¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento, me equivoqué. ¿Qué vas a hacer? ¡Nos nada! ¡Me he he he! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guenos sabroses! ¡Esta es un poco! ¡Esta es una cita! ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Qué es lo que nos ha preguntado? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bien, no hay nada! ¿¡Gracias a hacer algo, chiquita? ¡Vale, vamos a ver! ¡Gracias! ¡Ah, morir, ¡es! ¡I'll give him a taste of this new Vortex, pap! Hola, ¿está ahora? Tranquila. El de Jonas y Nori fue el peor matrimonio de historia. Ajá. No he votado ni un año. Yo no te he preguntado, ¿verdad? Ya. Esto es lo que nos ha atacado. Un mecanodón. ¿Qué tamaño tiene ese nicho? Entre 70 y 90, entre 21 y 27 metros. El mecanodón. ¡Ay, sí! ¿Cómo te haces esto? No sé, pero se ha caído. Se ha caído. Es más fuerte que la de cualquier otro animal. El mecanodón. Podría partir para llenar con la mitad de un bocado. Esto es territorio inexplorado. Hasta hoy se pensaba que los mecanodones se habían extinguido hacia 2 millones de años. Error. Fósil viviente. Ese fósil viviente se ha comido a mi amigo. No tengo para nuestra ayuda. La puede tener así. Pero es el descojo. De nuestras vidas no ha visto por lo que Fósil había trabajado. Por lo que hemos trabajado todos. Pero tenemos que proceder con carrera. Ya, pero todo eso no va con mi hijo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Ahora mismo? ¿Qué es lo que haces? Nada. Un rover de 20 millones a la mierda. Un submarino de 30 millones a la mierda. Ahora mismo estáis sentados en el campamento de biología submarina más caro de la historia de la humanidad. Y ahora que realmente hemos encontrado algo, ¿qué es lo que hemos conseguido? ¿Cómo podemos conseguirlo en caucina? ¿Qué es lo que hemos conseguido? 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 ¿Alguien va a llegar antes que tú? Los demás van a querer un trozo de papel, tanto si nos gusta, como si no. Parece que os tiene vuestra. Perdón, he dicho que parece que le gusta. Lo sé, forma parte del equipo. Pues claro que forma parte del equipo. ¿No podría ser que la madre de la naturaleza sabe lo que hace? ¿Y la termopina puede que esté ahí por alguna razón? ¿Qué es lo que hemos conseguido? ¿Qué es lo que hemos conseguido? Los cuerpos han ido. Los rogos han vuelto a terminar la comida. ¡Nasty! ¡Gracias!